Ella es una belleza, es simpática y bonita y cuando se va pa'l baile usa pollera cortita Se menea y se menea, lleva y trae la pollerita, revolea y revolea y se le ve la tanguita Pónete siempre esa tanga que te queda acabadita, la cumbia se ve bonita con la tanga chiquitita Pónete siempre esa tanga que te queda acabadita, la cumbia se ve bonita con la tanga chiquitita La tanga, la tanga mi amor Vamos, sí, la palmita, alguna parejita a bailar, sí Está fría la noche, vamos ponela Y ella no se va con nadie y siempre entra solita Pero cuando baila cumbia te quema la cabecita Se menea, se menea, lleva y trae la pollerita, revolea y revolea Por eso todos le gritan Pónete siempre esa tanga que te queda acabadita, la cumbia se ve bonita con la tanga chiquitita Pónete siempre esa tanga que te queda acabadita, la cumbia se ve bonita con la tanga chiquitita Y ahora nos ponemos románticos para bailar un poquito apretadito Todo el mundo habló que nuestro amor era frágil de mar, que no sería capaz Pero no había nadie que quiera nuestro bien Yo me dediqué, por nosotros luché Tú y yo contra el mundo, yo enfrento todo Si te tengo a ti Y mira donde llegamos, todo lo que conquistamos De aquí para siempre somos tú y yo Callando la boca del mundo Y mira donde llegamos Todo lo que conquistamos De aquí para siempre somos tú y yo Callando la boca del mundo amor Te amo hasta el fin de los tiempos Y te amo amor Ahora si me gustó, que linda esa parejita, vamos a lo ir ayer Todo el mundo habló que nuestro amor era frágil de mar, que no sería capaz Pero no había nadie que quiera nuestro bien Yo me dediqué, por nosotros luché Tú y yo contra el mundo, yo enfrento todo Si te tengo a ti Y mira donde llegamos, todo lo que conquistamos De aquí para siempre somos tú y yo Callando la boca del mundo Y mira donde llegamos, todo lo que conquistamos De aquí para siempre somos tú y yo Callando la boca del mundo Te amo hasta el fin de los tiempos Te amo hasta el fin de los tiempos Muchas gracias por esos aplausos gente Me despido con esta Y ahora si, vamos la palmita Ritmo de cumbia da la cumbia que no para Ritmo de cumbia da la cumbia que no para ¡Oba! Palma, 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 palma Sí Déjate de joder ¿Qué le voy a hacer si todo está muy caro? Déjate de joder Si no puedo comprar whisky importado Déjate de joder ¿Qué le voy a hacer si todo está muy caro? Ay, déjate de joder Si no puedo comprar whisky importado Tal vez un vino encaja O un vaso de cerveza Dame la solución Con un poco de amor y te sube a la cabeza Tal vez un vino encaja O un vaso de cerveza Y dame la solución Con un poco de amor y te sube a la cabeza Y dice Caña brasilera cortada con coca Me tomo un trago y te beso en la boca Caña brasilera cortada con coca Me tomo un trago y te saco la ropa Caña brasilera cortada con coca Me tomo un trago y te beso en la boca Caña brasilera cortada con coca Me tomo un trago y te saco la ropa Déjate de joder, ¿qué le voy a hacer si todo está muy caro? Déjate de joder, si no puedo comprar whisky importado Déjate de joder, ¿qué le voy a hacer si todo está muy caro? Déjate de joder, si no puedo comprar whisky importado Tal vez un vino encaja, un vaso de cerveza Tal vez la solución, con un poco de amor te sube a la cabeza Tal vez un vino encaja, amor, un vaso de cerveza Tal vez la solución, con un poco de amor te sube a la cabeza Y dice, caña brasilera cortada con coca Me tomo un trago y te beso en la boca Caña brasilera cortada con coca Te tomo un trago y te beso en la boca Caña brasilera cortada con coca Tomas un trago y te sacas la ropa ¡Gracias!